Vamos a hacer un repaso de esas carrozas, de ese nivel que había, porque a mí no sabría con cuál quedarme, la verdad. ¿Con quién? Pues con Cristino Diez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo creo que no hace falta presentación. No, no hace falta, no. Para descubrirte. Sí, aquí nos conocemos ya todos. Además te hemos presentado ya hace un momento que hemos estado hablando de ti cuando estábamos presentando los contenidos de este programa. Vaya, pues muy bien, está bien eso. Y espero que te guste la presentación, te presentábamos como un clásico ya de fiestas. Bueno, un clásico por los años que tengo, ¿no? Pero bueno. No iba por ahí, pero bueno, también, hombre, todos llevan muchos años también en esto, ¿eh? Pero tú más que a lo mejor la media. Pues sí, yo ya llevo muchos años, porque yo empecé a hacer la primera carroza que hice, la hice con 14 años. Y en la Peña Jóvenes de Gamonal, o sea que no te cuento nada. Es más, yo soy socio fundador de la Peña Jóvenes de Gamonal, cuando estaba Roberto Ibáñez, bueno, aquello era otra época, no tiene nada que ver con esto, nada. Cristino, te veíamos el otro día en nuestro Vista Atrás, salías hace no menos que 10 años, súper joven, yo creo que alguno más, y nos decías, bueno, yo creo que ya ha llegado este punto, el próximo año va a ser el último y me voy a retirar, pero vamos, que te han pasado 10 años y todavía sigues aquí al pie del cañón, ¿verdad? Nos ha jodido, y no sigas, porque como no sigas estás muerto. Lo decía mucho un amigo mío, que es Ignacio del Río, y es verdad, aquí hay que estar hasta cuando te mueres haciendo cosas. Ignacio del Río, que vaya mi recuerdo para él, pues cuando estaba muy fastidiado, que al día siguiente se murió, pues el día anterior estaba haciendo dibujos. Yo no estaré haciendo carrozas, pero algo estaré haciendo, o sea, que desde luego no me pienso morir sin hacer nada. Desde luego, artista inquieto eres, siempre estás en un proyecto metido, o sea, que seguro que va a ser así. Pues hombre, es así porque la vida es así, tenemos que ser vitales hasta el final, y si vivimos es para vivir. Es decir, precisamente en esta vida hay que estar y hay que sobrevivir todo lo que se pueda, no en plan mal, sino en hacer por vivir. Y yo a todos aquellos que estén fastidiados y tal, que hagan por sobrevivir, porque yo creo que es importante tener siempre la ilusión de la vida. La vida es una maravilla, es un don que nos han dado, por eso yo siempre critico las guerras, critico la gente, los países que tienen pena de muerte. Yo creo en la vitalidad de la persona, en que todo el mundo tiene derecho a vivir, y todo lo que vivamos, bienvenido sea, en armonía y en querernos. Y desde aquí, pues también, basta que me des la oportunidad, mando un recuerdo a toda esa gente que ahora está en el hospital o fastidiada y no puede vivir las fiestas, que sepan que les recordamos, estamos con ellos y que nos acordamos y que, bueno, intenten superar la enfermedad con alegría y como puedan, ¿no? Tampoco yo voy a ser aquí quien para que vaya más allá, pero que ellos tengan esa vitalidad y que estamos con ellos. Pues muy bonito, muy bonito mensaje, Cristino. Sumamos también ese recordatorio desde Canal 54, por supuesto, el mismo mensaje para todos, porque además mucha de la gente que pueda estar viéndonos, precisamente, esté en esa situación, que no haya podido salir a las fiestas, pues porque ahora esté un poco más pachucho, simplemente porque la edad también, pues, te quita un poco las ganas de salir, ¿no?, en algunos casos. Pues sí, claro, hombre, llega a una edad en que no puedes, pero siempre hay que tener esa ilusión. La vida es ilusión y el luchar por la vida creo que es importante. Para eso hemos nacido, no hemos nacido para nacer y morirnos, hemos nacido para sobrevivir y vamos a intentar que todo el mundo lo pueda hacer y tenga la suerte de hacerlo. Siempre está la desgracia, ¿no? Me puede pasar a mí mañana o a cualquiera. Por eso yo quiero también mandar en estos días un recuerdo a la familia médica que hace poco murió Terán, un médico de Burgos de la Unidad del Sueño, y también quiero, bueno, pues mandar un recuerdo a su familia de solidaridad por la muerte de Terán y de otros tantos, porque hoy también, ayer, falleció también otra médica. Bueno, yo la conocía relativamente, pero la conocía y también, bueno, pues quiero mandar a la familia también desde aquí, desde Canal 54 y desde las fiestas de Burgos, pues mi solidaridad y yo creo que la de todos, ¿no? No solo para ellos, sino también para todo el que haya tenido una desgracia. Pues esperemos que lleguen esos mensajes, Cristino, pero yo quiero hablar un poquito de ese día de la cabalgata, ese día en el que, bueno, pudimos ver desfilar esas siete carrozas, la verdad que todas de un nivel increíble. Cuéntanos un poquito tu perspectiva como auténtico maestro de las carrozas. Bueno, la verdad, bueno, sí, yo llevo muchos años. También tengo que decir desde aquí que lo mismo que ahora mucha gente que hace carrozas, pues bueno, sigue un poco la trayectoria de mis colores y tal, en el tema de la pintura, de dar las colores. Quiero también recordar que yo también he aprendido de otros grandes carroceros, como era Luis Ortega, Román García, genial. Y entonces, bueno, pues yo también quiero hacer un homenaje a esos artistas que han colaborado durante años a que la cabalgata siga, bueno, pues siendo una parte importante de las fiestas de Burgos, ¿no? Bueno, yo he colaborado también con muchas peñas, con casi todas, que me han pedido. He dado muchos primeros premios a muchas y yo, pues bueno, soy una persona que estoy abierto a todo el que quiera, que lo poco que yo sé o que yo creo que sé, pues a enseñarlo, ¿no? Yo espero que el ayuntamiento haga una escuela de carrozas. Ha habido un movimiento importante por parte del Partido Socialista que han hecho un proyecto para hacer una especie de centro de arte donde va a haber un espacio también para las carrozas. Si dentro de eso que se va a hacer, o se supone que se va a hacer, que ya lo veremos, porque claro, también otros políticos de otros partidos también lo han intentado, pero al final no se ha hecho, pero si esto llega a una trayectoria feliz de que se haga, pues hombre, tener una escuela de carrozas para enseñar a la gente las técnicas, los materiales, el color, las proporciones, bueno, pues será bienvenido. Lo mismo que hubo en su época una escuela de charangas que ha beneficiado mucho a mucha gente, porque me acuerdo que la escuela de charangas estaba en la Plaza de Toros hace muchos años y mucha gente ha aprendido a tocar instrumentos de viento, de percusión, y muchos de ellos con la crisis, que ha habido una crisis, pues han perdido el trabajo, pero han conseguido con la música poder salir adelante en pequeñas charangas, bueno, pues oye, han hecho en distintos pueblos, pues sus pasacalles y tal, y han sacado un dinero para sobrevivir. Por eso yo creo que es importante apoyar la cultura. La cultura es importantísima, es importantísima. La cultura, además, es como una empresa más, que da beneficios a la sociedad. Invertir en cultura no es invertir en nada, es invertir en la de Dios, porque un país con cultura es un país de futuro, como en investigación, en I más D. La cultura, para que un país salga adelante, hay que invertir en cultura, en saber, en la educación, en las universidades. Lo que no se puede hacer es estar perdiendo el tiempo como se está perdiendo en este país. Para mí es fundamental la enseñanza, la cultura, el arte, la música, la literatura. Y hay una cosa muy desagradable y muy trágica, que es que se han cargado la filosofía. La filosofía y la letra se lo han cargado de la enseñanza, es lamentable. Y luego hablan todas las tertulias, oiréis hablar de la corrupción, de tal. Antes, en filosofía, se daba ética y moral. ¿Cómo van a tener ética y moral si se lo han cargado? Precisamente para eso, para que haya corrupción. Quiero decir con esto, y ya un poco metido en el tema, que es que la inversión en cultura y en enseñanza es fundamental para que un país sea grande, como lo fue Roma, como fue el Renacimiento, y como son los países que invierten en investigación y desarrollo. Volviendo a esta idea que decías de la escuela, volver a retomar la escuela Charangas y crear una escuela de carrozas, ¿cómo se podrían materializar? ¿Tienes alguna idea de, por ejemplo, podrías ser tú un profesor? ¿Cómo se podría llegar a hacer esta idea realidad? Porque, desde luego, ahora mismo es verdad que la gente que hace carrozas prácticamente se conocen todos, son muy poquita gente la que dirige estos proyectos. Sí, bueno, pues en realidad son las peñas las que se molestan por ello y que meten muchísimas horas. Pero sí que es verdad que se podría hacer una escuela de carrozas. A ver, no es cuestión de que yo esté en ella. Hay muchísima gente, mucha gente joven que sale de Bellas Artes, que pueden dar estructuras, pueden dar dibujo, modelado, pueden dar distintas técnicas. Una escuela de carrozas no consiste en una persona sola, consiste en muchos más. Es decir, hacer una especie, pues como una escuela de teatro, donde te dan un poco de todo y distintos profesores. Bueno, pues en una escuela de carrozas tendría que haber mucha gente, bueno, mucha, unos profesores seis o siete, pues que el uno dé estructuras, el otro modelado, otro dibujo, otro proporciones, otros que den perspectiva. Entonces, una carroza lleva muchos elementos, hasta lleva corte y confección para hacer trajes, como en el carnaval. O sea, es una escuela de carrozas, es una especie de formación profesional, porque aprendes a soldar, a hacer madera, a modelar, a tallar, a proporciones, a dibujo, a tener la concepción de lo que es la pintura, combinar los colores, los colores primarios, secundarios, que sean colores limpios, no sucios, ni marrones, ni negros, porque el negro es la ausencia de color. Hay gente que pinta las carrozas, mete colores, los negros que estropean el color. El negro se mete para ciertas cosas, como hacía Goya o Picasso, pero claro, son colores que dentro de la paleta del pintor el negro no existe, porque es la ausencia del color. Eso lo tiene que aprender la gente, a meter colores que a la vista la den descanso. Es decir, Walt Disney cómo pintaba los dibujos animados, en violetas, en rosas, en azules, que es lo que gustan los niños. Es como cuando el zorro este que persigue al pájaro loco se cae por un precipicio de 20.000 metros y luego sale. ¿Por qué? Porque en los dibujos animados no existe la muerte, no existe la desgracia, sale con el ojo morado y tal, pero revive. Pues los colores hacen lo mismo, hacen revivir al niño, al personaje que ve. Es muy importante en las carrozas desarrollar lo que es el color. El color es que lo dice todo. Bueno, Cristino, ya se nos va acabando el tiempo, así que nos vamos a tener que despedir, que están los brugales ausentes ya esperando. Pero es un placer haberte tenido a ti. Además, en este 25 años que cumplimos de fiestas aquí en Canal 54, y solo nos queda desearte felices fiestas para lo poquito que queda ya de San Pedro. Me imagino que mañana estarás ahí en Fuentes Blancas también disfrutando de las fiestas. Muchas gracias por haber atendido a Canal 54 y, como digo, ya 25 años de fiestas aquí. Pues sí, 25 años de fiestas y también de Canal 54, que Canal 54 lleva unos cuantos años. ¿25? Bueno, pues por eso. Y felicitar también a los ausentes. Pues yo he estado con ellos muchas veces en Argentina, con Julia y en Uruguay, y les he conocido allí en su espacio de Sudamérica, lo cual es muy bonito que esto se mantenga y podamos ver burgaleses que vengan a conocer su tierra, aunque sean los descendientes. Y gracias a vosotros por el rollo que os he metido y nada más. Siempre es un placer tenerte, Cristino. Y que sigáis con alegría, que es muy importante en esta vida. No te preocupes, que para el 50 aniversario te llamaremos también. La prepararemos, gorda, en el 50 aniversario. No os preocupéis, que yo estoy dispuesto a todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristino.